Hola familia de Custom México, como ustedes lo pidieron, estamos llegando aquí a Valderas Vamos a hacer una cacería especial, vamos a ver que podemos encontrar por aquí Vamos a buscar chácharas, piezas de moda y a conocer un poquito más de lo que es Valderas El mejor lugar para encontrar Hot Wheels en México Bienvenidos a una aventura más de Custom México, ahora en la CDMX ¡Gracias! ¡Gracias! Hola familia, estoy aquí con Jorge Martínez, un pionero en las llantas de goma Antes, ¿hace qué? ¿10 años que te conozco? Sí 10, 15 años, no había llantas por ninguna parte y él fue quien las trajo De hecho todavía las vendes, ¿verdad? Sí, todavía Todavía tiene algunas, por si quieren llantas de goma ¿Te acuerdas lo que era esto hace tantos años? Sí, había pocos puestos, hasta ya ha crecido mucho Ha crecido bastante y Jorge es una de las personas que trae coches de otros lados Él no es revendedor, vamos a hablar del tema de los revendedores más adelante Pero bueno, él trae piezas muy buenas a muy buen precio Platícanos Jorge, ¿qué traes ahora chido para que la gente venga? Pues ahorita tenemos Ferraris, tenemos GTRs, tenemos modas, tenemos mucho carro básico Tenemos Treasure Haunts, tenemos botadero a $25 pesos, tenemos llantas de goma Todo lo que quieran ustedes lo pueden aquí encontrar con el buen Jorge También les puede conseguir llantas originales de Hot Wheels, algo que no es común Yo que conozca es el único que las ha traído Y pues también agradecerle tantos años, parte de mi colección es gracias a él Y pues muchas gracias Jorge, ¿Quieres decir tus redes sociales? Sí, mi grupo se llama Soft Toys, S-O-F-T-O-Y-S O si no también H-W en venta Pues visiten la página, denle like Vamos a ver qué más encontramos aquí en Valdera, se está poniendo genial Gracias Jorge, por favor síganlo, vamos a continuar Gracias Jorge, por favor síganlo, vamos a ver qué más Gracias Jorge, por favor síganlo, vamos a ver qué más Bueno familia, vamos a continuar, vamos a ver qué más aquí por Valdera La verdad es que está increíble la cosa, como pueden ver hay muchas piezas, mucha gente Y hay mucha banda nueva, esto está increíble, está extremadamente grande Entonces pues vale, vale mucho la pena Y bueno aquí también la cosa es buscarle Vamos a saludar un viejo amigo, un viejo amigo de hace mucho tiempo El buen tío Galán Vamos a ver cómo anda También ahorita vamos a ver custom, muchas, muchas piezas que hay por aquí Entonces bueno, vamos a ver si nos puede recibir el tío Galán Voy a saludar una leyenda del coleccionismo, el buen tío Galán Para mí existen tres leyendas del coleccionismo Yo siempre se lo he dicho Uno es este, Rodrigo, Matt Hunter Otro es Eric Escobar por los videos Y el tío Galán, ¿cómo está tío? Muy bien aquí, dándole trabajo un rato ¿Cuántos años lleva coleccionando usted tío? Pues del 2005 A ver, hagan la cuenta El señor es toda una leyenda Es alguien al que respeto mucho Y este, deberían de venir a saludarlo, deberían de venir a conocerlo Y yo para mí, él fue quien le enseñó a cazar a Matt Hunter, ¿a poco no? Sí, sí, yo tengo años de conocerlo y ahí llegó a la tienda y ahí ¿A poco no? Le dimos unas clasecitas Le dimos unas clasecitas, ¿a poco no? Entonces bueno, un gustazo saludar al buen tío Galán Por favor vénganlo, visítalo, él viene de muchas cosas Bueno, un gusto saludarlo tío, como siempre Bueno, vamos a continuar Vamos a caminar aquí por Valderas Vamos a ver qué más cosas hay por aquí También aquí vende mucho lo que es este, modelismo Lo que son piezas de escala Vintage, todo lo que es vintage Ya que está de moda Y bueno, tiene muchas, muchas piezas buenas Vean ese Civic, está impresionante Los tanques Excelente Mucha banda me ha preguntado que dónde puede conseguir también piezas de este tipo Y tiene muchas, muchas cosas buenas Vean qué buenas chácharas, qué buenas piezas Aquí te encuentran siempre Todos los sábados, amigo De 8 de la mañana a 6 de la tarde Los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde Pueden encontrarlo con muchas piezas de modelismo Puras cosas viejitas Yo me acuerdo que mi hermano, estamos hablando de 1990 Tenía ese Renault, si no me equivoco Y una verdadera belleza Vean esto Las piezas antiguas de los 80 A precios bien accesibles Desde 200 pesos en adelante Wow, vean esto De Lodela ya no existen Son vintage en sus empaques originales Wow Este lo tenía mi hermano Este lo hizo Este más o menos en cuánto anda? Este, bueno Su precio normal es de 2,800 Aquí lo damos en 1,200 De remate Este es europeo Está hecho en Europa Es correcto Está hecho en Francia Directo de Francia Y nuevo, nuevo Aquí damos excelentes precios Desde 200 pesitos en adelante Tenemos modelos japoneses De Gran Bretaña Ingleses Hasta rusos Wow Hasta manufacturados en Rusia Modelos En ningún lado En ninguna parte del país Se encuentran en este tipo de cosas Wow En parte nos las mandan de Europa No, está increíble ¿Y tiene redes sociales? Este, nosotros estamos en una página Que se llama Modelismo sin tanto rollo Ahí nos pueden encontrar Este, hay publicaciones De los modelos Que nos llegan cada sábado Excelente Pues bueno Búsquenlo Modelismo sin tanto rollo Va a aparecer aquí en pantalla Y bueno Tiene piezas increíbles Yo no había visto Que vendieran este tipo de cosas Y bueno Visítenlos Vengan a comprarle De verdad que hay muchas cosas buenas Aquí en Valderas Vamos a continuar Muchas gracias mi hermano Gracias a ustedes Seguimos aquí en Valderucas Tenía mi hermano ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Él es parte de las personas Que me enviaron los tampos Del video que hicimos anteriormente Tampos, pegatinas Como le quieran llamar Y bueno Pues muchas gracias Seguimos a decirte por los tampos ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí dando el rol ¿Y ya encontraste algo en la chachareada? Pues casi no ahorita Está tranquilo Vamos empezando apenas Noel es parte de la banda De JJ Custom Entonces bueno Síganlos ¿Ustedes están aquí en Valderas también? ¿O no? Sí Pedro distribuye Pedro Aquí en la Ciudad de México Y tiene más distribuidores En toda la República Ah perfecto Bueno ya saben Vamos a continuar Saludos Seguimos aquí en Custom México ¡Gracias! Vamos a visitar al buen Isma El Isma también es un master del costo Entonces vamos a pasar a saludarlo Vean las piezas que tenemos por aquí Y vean a quien tenemos por acá Al buen Isma Vean los Custom que realiza Sin duda piezas increíbles Las que tiene el buen Isma Aquí está customizando Vamos a ver un poquito de lo que hace ¿Qué onda Isma? ¿Cómo estás? El Isma lo conozco ¿Cómo te conozco? ¿Hace como 10 años? ¿7? Por ahí Yo digo que es especialista en Volkswagen Porque son sus favoritos Tiene cosas muy buenas Venganlo a visitar Él es todo un master del custom Y no se cotiza tanto Como algunos otros masters Bueno vamos a continuar Isma Un gusto verte mi hermano Ahorita vengo a despedirme Valderas es para todos los bolsillos Piezas desde 20 pesos Aquí están las llantas de escudería Aquí no hay competencias Saben que nosotros nos patrocina Summit Wheels Pero también las llantas de escudería son buenas Entonces bueno Pueden buscar Pueden tener muchas opciones Para todos los bolsillos ¿Cómo te llamas mi hermano? Yo soy Chilaquil Martínez Ah Chilaquil tengo por ahí un pendiente contigo Mi Chilaquil Ahorita voy a pasar a saludarlo Y bueno también tiene llantas de escudería Tiene líquidos Tiene muchas cosas Me parece que trae cosas de gym ¿Es correcto? De gym Traigo cosas de gym Traigo escudería Traigo cosas de heel wheels De bastantes customizadores del país Excelente Entonces véngalo a buscar ¿Tiene redes sociales? Pues nada más El Ricardo Chilaquil Martínez en Facebook Bueno pues ya saben Hay que darle oportunidad a todas A todas las ruedas Ustedes son los que eligen Cuáles prefieren Bueno vengan a buscar El buen Chilaquil Que está cambiando aquí unas llantas Y bueno vamos a seguir viendo Vamos a seguir buscando ¿Qué más hay por aquí? Por Valderucas ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Bueno familia Estamos aquí con Francisco y Luis Mucha banda me ha preguntado Por coches de Cars Y ellos aquí están en Valderas Y tienen según me comentaron Las mejores colecciones de Cars Vamos a ver ¿Qué nos puedes mostrar amigo Que tengas así súper especial para la banda? ¿Cómo estás? Muchas gracias Sí mira cosas especiales Pues tengo Me traje parte de mi colecciones La tengo aquí abajo Hay varios tipos de coches Dentro de los más difíciles Podemos encontrar desde prototipos Algo que se le llama test shot Son antes de lanzarlos Y tenemos algunos productos cancelados Tenemos también customs de fábrica Por ejemplo este carro Este es un McQueen Este de Cars 2 Este vehículo nunca salió a la venta Muchos lo confunden Hay uno igualito Solo que el spoiler no es El que corresponde Igual la boca y los ojos El que originalmente salió aquí en México Y en todas las tiendas Tiene esta forma O sea el alerón Es un alerón hacia arriba No trae el spoiler La boca y todo cambia Después tienen oportunidad de compararlo Verán que es distinto al que salió regularmente Después tenemos Este es un producto Es un custom de fábrica se le llama Este también es un custom de fábrica Salió hace aproximadamente 3, 4 años Al principio costaban muy poco No sé 200, 300 pesos Actualmente ya se cotizan por arriba de 6 mil Son productos hechos en fábrica No son customs por alguien Por una persona Por lo tanto no son oficiales Entonces son las cosas que se van haciendo complicadas Y estos son de tu colección personal Estos no los venderías Sí, estos no los vendo Algunas cosas que puedo llegar a tener repetidas Pues sí Este pues es el carrito del evento Del 10 aniversario de Pixar Este es un poco más fácil de encontrar Hay mil piezas disponibles Se hicieron mil nada más Y se entregó en un desayuno Ahí en los Estados Unidos ¿Podríamos decir que estamos viendo Dos Santos Reales de Cars? Sí, tal vez Hay cosas mucho más raras O sea, no es lo más extraño Que vas a ver ahorita O sea, es una de las cosas más raras Este es un carrito que está por salir Y todavía no sale Excelente Este es un, por así decirlo, prototipo Es un test shot Este va a ser un super chase En algunos meses Va a salir Va a tener un empaque deluxe Como los que están ahí abajo Y va a decir super chase Va a estar limitado a 4000 piezas Y nosotros ya tenemos esta pieza Que todavía no está a la venta Pero bueno, aquí Ya la podemos ver Y así como esta Encontramos otros Este por ejemplo Que tengo por aquí Aquí es un test shot también Los primeritos Con lo que hacen las pruebas De resistencia y todo Que los tiran y todo Para ver dónde se van marcando Y dónde se van dañando A ver si es seguro Si se desprenden las partes O no Este vehículo es este Entonces van este Van saliendo así cosillas interesantes Vamos teniendo también De los primeros Entre 2006 y 2007 Algunos McQueen's Customs de fábrica Estos vienen Pueden o no venir En algún libro Que en su momento se hizo Donde viene catalogado Todos los carros Que se hicieron Increíble Entonces este Eso es lo más rarito Que ahorita tenemos Que nunca salió a la venta En esos colores Y todo Entonces este Se caracterizan Por lo regular Porque vienen Pues como viene Un carro normal Con sus Debidos remaches Entonces vienen Completamente sellados Así de fábrica Increíble Bueno pues tenían razón Eres el bueno en los cars Está increíble La colección que tiene Luis ¿Me puedes pasar el Rey El Chase? ¿Me puedes pasar tu Rey El Chase? Este Rey en especial Tiene algo Es una variante Salió como tal Pero en un empaque En un empaque Chase Y con los ojos Que se mueven Wow es verdad Digo no sé si la cámara Alcanza a tomar Pero los ojos se mueven Esta es la versión regular ¿Sí? Pero este Tiene los ojos fijos Este nunca salió a venta ¿Por qué? Se podría llamarse Que es un producto cancelado Tenían plan de sacarlo Pero se canceló la producción Y pues ya no Entonces nosotros lo tenemos En esta presentación Bueno es el mío Pero si en algún momento Llego a conseguir piezas repetidas Pues salen a la venta Salen a la venta De aquí con varios de los compañeros También de aquí Coleccionistas Eso está increíble Los van adquiriendo Hay mucho coleccionista Y eso ayuda mucho Porque dan muy buenos precios Está increíble Dijito pues muchas gracias Muchas gracias por prestarnos Tu colección ¿Cómo te podemos encontrar? Aparte tienes redes sociales Sí, sí, sí Estoy en Facebook Como Francisco Martín del Campo Ahí me pueden encontrar Me dedico a la venta De artículos de colección de Cars Principalmente Va a aparecer aquí en pantalla La dirección Por favor visítenlo Consuman sus productos Tienen muy buenas piezas Si son fanáticos de Cars Tienen que conocerlo Vamos a continuar Vamos a ver Qué más podemos encontrar Aquí en Valderas Un saludo a todos Gracias Bueno familia Estoy aquí con Midir Midir es uno de los fundadores Del Club Valderas ¿Cuántos años ya no amigo? ¿Cómo estás? Como cuatro años Muy bien Cuatro años Yo me acuerdo Hace muchos años Cuando eran insurgentes Ya no cabíamos Es lo que estábamos platicando Era un lugar muy pequeño Y ustedes decidieron Traerlo para acá Sí No, es que como ya era muy pequeño Ya no cabía la gente Entonces yo me jalé A unos de ahí De insurgentes Y empezamos aquí Éramos diez nada más Empezamos diez personas Aquí en Valderas Y todo un éxito Familia Como ustedes saben En el canal Tratamos de decir siempre La neta La verdad Mucha banda Me ha pedido Esta entrevista Me ha pedido Que viniera aquí a Valderas Y que preguntara ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video